Te voy a regalar para la vida entera Lo mundo tiene mi cariño de una noche como cualquiera Te voy a amar, quiero que seas sincera Dime si no estás con él, o te puedo pretender Te voy a amar, aunque me niegues un beso Sé que sufro y es por eso, ya no te puedo olvidar Te voy a amar, aunque no aceptéis mis flores Matando mis emociones, pero no voy a parar